¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañen una vez más a una emisión de noticias LPG. Soy Astridávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este lunes. La ministra de salud, Ana Orellana, y la directora ejecutiva de Fosalud, Nathalie Larreinaga, informaron que han encontrado 10 equipos odontológicos en estado de abandono en el complejo El Matazán, ubicado en Sollapango. Ambas funcionarias detallaron que lo encontrado ronda un valor estimado de 100 mil dólares. Cuenta con lámpara de fotopolimerizado para realizar obturaciones de resina, sellantes y otros que necesiten ese equipo. Además trae ultrasonido incorporado, trae todo lo que básicamente una unidad odontológica tradicional puede necesitar para estar estacionaria. Cuenta con tecnología LED, que normalmente las lámparas de luz fría son halógenas y esta cuenta con tecnología LED. El nuevo instrumental servirá para sustituir otro que ya es obsoleto en las unidades de salud, según explicó la funcionaria. Estos equipos al ser instalados en unidades que en este momento tienen grandes necesidades para poder dar los servicios de odontología van a ser muy bien aprovechados. Entre estas unidades está la unidad de Aguilares, San Jacinto, Altavista, Unicentro, La Palma, Guarjila, Saltepeque, Ciudad Arce, San Julián y Xuchitoto. El expresidente de ANDA, Marco Fortín, pidió una indemnización de 60 mil dólares por el tiempo que trabajó en la institución, según reveló ayer el actual presidente de la autónoma, Frédéric Benítez Cardona, en Twitter. La carta del expresidente de ANDA expresa que bajo su contrato tiene derecho a una prestación económica por el tiempo elaborado. Fortín asegura haber trabajado desde el día 4 de enero de 2010 hasta el 30 de marzo del corriente año. Sin embargo, en abril de 2018 su cargo fue ocupado por Felipe Rivas. El ministro de Defensa, René Merino Monroy, incorporó el lunes 29 de julio a mil elementos de la Fuerza Armada al Plan Antipandillas. El refuerzo es en cumplimiento a la orden del presidente de la República, Nayib Bukele, quien pidió añadir 3 mil militares a las tareas de seguridad. El ministro de la Defensa dijo que convocará a otros 500 elementos para el 1 de octubre hasta completar los 3 mil para enero del próximo año. La embajadora estadounidense en El Salvador, Jean Mainz, reveló este lunes que existen negociaciones para que los cuerpos de paz de Estados Unidos regresen a El Salvador. En su último periodo, en territorio salvadoreño, los cuerpos de paz apoyaron en áreas como la agro-silvicultura, la educación medioambiental, la salud y la sanidad rural. Los cuerpos de paz abandonaron El Salvador en 2015 a causa de la violencia generada principalmente por las pandillas durante ese año. Muchas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más información importante. Feliz noche para todos.